Bien, pues el siguiente video es de cómo voy a lavar el whippin. Entonces miren, primero remojo la pieza aquí en agua. Y aquí, espérame que tengo el tripi ahí, ya que siempre tenemos jabón sote, le damos una talladita por enfrente. Pero, se talla al revés. Bueno, nosotros así lavamos los whippins. Una enjabonadita. Con jabón sote. Y, nada más le hacemos así. 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 Si llegase a estar muy manchado, le ocupamos vanish para las partes de... Para las partes blancas. Pero no para el área del bordado. Porque el área del bordado, el hilo se puede decolorar. Entonces, este nada más está sucio, de que lo estuve jugando a la hora de robar. Porque, pues estas piezas, este... Para las partes blancas, este nada más está sucio, de que lo estuve jugando a la hora de robar. ¿Cuánto cumpleaños? ¿Cuánto cumpleaños, ma? ¿Cuánto cumpleaños? ¿Qué? ¿Todo el mundo piensa en esa atención? ¿Yo por qué no? ¿Cuánto cumpleaños? ¿Cuánto cumpleaños, ma? ¿Cuánto cumpleaños? ¿Cuánto cumpleaños? ¿Cuánto cumpleaños? ¿Cuánto cumpleaños? ¿Cuánto cumpleaños? Entonces, aquí... Ya. Aquí tengo una palangana. Donde someto la pieza. Aquí. Y le quito el exceso de jabón. ¿Sí, ma? Y volteo por el lado revés. Por el lado derecho. Y ya. Ya quedó blanca. Entonces... Voy a tirar esta agua. Si se dieron cuenta, no lo restregué en el lavadero. Porque si lo restriego en el lavadero, puede ser que rompa un hilo. Recuerden que son piezas delicadas. Yo siempre he dicho que lo bordado es alta costura. Si los vestidos bordados de Chanel los mandan a lavar en seco. Y los mandan a lavar a mano. Y en tintorería. Pues por qué no... No lavar uno una pieza bordada así. Entonces... Ya. Aquí le estoy quitando el exceso de jabón. Si quiero, le pongo suavita. Un poquito. Nada más para que... Agarre olor. Si no. Nada más con el jabón solte. Si no. Entonces ya aquí. Quedó limpio. Esprimo. Sin... Apretar tanto. Ahí. 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 Y... Espérame. Entonces. Ya lo siguiente es. Aquí en la sombra. En un gancho. Ahí. Agarre el gancho. Lo dejo a que se... Se este... Se seque. Entonces así es como... Como lavo estas... Estas piezas delicadas. De huipiles. De huipiles. Y pues. Lo dejo aquí. A que... Si se dieron cuenta. No está tan... No lo exprimí. Nada más lo dejé a que... Se vaya secando ahí. Y quedó limpio. Se le quitó toda la mugre de... Del bordado. Y aquí está el... El cuello del bies que le puse. Que le da... Le da otro... Otro cavado. Entonces pues... Así quedó... El huipil que le hice... A mi sobrina nieta. Y pues el próximo año... Le voy a hacer... Un trajecito a mis sobrinitas. A mis dos sobrinitas. Para que vayan... El 12 de diciembre. A la capillita. Miren está guardado por enfrente. Y por detrás. Para que vayan a darle gracias... A la Virgen de Guadalupe. Y esta cera de aquí... Se le va a ir quitando con las lavadas. Pero así... Así quedó el huipil. Bueno... No olviden suscribirse. Compartir. Regalarme un like. Y voy a estar subiendo videos... De cómo bordar... Este... Huipiles sismeños. Y flores. Y nos vemos... Hasta la próxima. Bye.